Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales. Además de ello tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción. Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo, tengo a traeros POTATOLIG, esa serie que tanto os gusta, de tanta risa, de tanto momento random. Ya sabéis, serie original del canal de Quasti y Community, así que suscribiros a su canal. Y no olvidéis suscribiros aquí en este canal porque tengo todos los POTATOLIG en español para echarnos unas risas, para pasar unos momentos divertidos y olvidarnos un poquito de la cuarentena. Así que chicos, let's go. Vamos a empezar con este primer clip, ya sabéis, primera introducción así un poco de lo que va a ser el vídeo. Primera comidita, vamos a marcar gol que está open. Y nuestro compañero parece que nos roba el balón, exactamente. Y no marcan gol y perdemos el partido. Esa es la esencia de POTATOLIG. No hay nada como un buen POTATOLIG, para empezar. Y bueno chicos, ya sabéis, estamos cerquita de los 100.000, así que agradecería a todos que os suscribierais. Ayer traje un gameplay, ¿vale? Por si queréis ver 50 toques en el nuevo modo, con el balón en blanco, una locura. Así que si queréis verlo, ahí lo tenéis. Y mientras tanto, pues vamos a pasar hoy aquí a... ¿Qué? Eh, que ha hecho un POTATOLIG... ¿Esto? ¿Qué? ¿En serio? Ah, no. Vale, ahora... Hitsaker, ¿no? Voy a olvidar lo que acabo de ver. Y vamos para allá. Vamos para adelante. No hemos visto nada, no hemos visto nada. ¿Cómo? ¿Pero si era el primero? ¿Eso funciona de verdad? ¿Lo de quedarse quieto y el balón sale tan disparado? Me reiría, pero yo... Eso lo he visto en persona. No sé tú, pero no sé por qué. Me ha hecho gracia lo del perro. Es que ha ido directamente. O sea, ha sido sacar, ir a matarlo. Dios mío. Dios mío. Uf. Brutal, brutal. Estos anuncios, POTATOL. Estos son los buenos. Eso es lo que os pongo yo. Anuncios de cartelitos. Que como mucho quedan ahí... Y se pasan rápido. Oh. ¿Vale? ¿Qué era eso? No he entendido nada. No he entendido nada. Muda, 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 muda. Chochopizarre adventure. Dío Brando. Era el efecto, ¿vale? Pues aún no sabe lo que he dicho. ¡Hola! ¡Qué golpe le ha dado al compañero! ¿Hola? ¿Cómo ha sido eso? Espera, espera, espera. Se han chocado. ¿Y se ha hecho un redirect? Efectivamente. O vale, pues para adentro. Sin más. Siguiente clip. Joystick. Queda un segundo. Segundo cero. Lo controla. Solo tiene que empujarla. ¡Salta, hijo de mi vida! ¿Qué es lo que pasa en lo siguiente? Nissan Score OpenNet. Nissan Helper in Me Too Land. Bot AIB. Y... Suscríbete a WastDi Community. Suscríbete a DualView. ¡Ah! ¿La ha hecho un John Cena y luego ha metido gol? ¿Hola? Ahí, ahí. Estos anuncios. Potato. Mira, me escucha el de Potato. Sabe que es mi amigo. Y sabe... Que no me gustan los anuncios que no se pueden saltar. Eso es. Los anuncios de cartelitos. Los que me gustan a mí. Y así es como se pierde un partido y se sale rápidamente. Efectivamente. Dragon Slayer 25-16. Ahí, ahí. Un nombre súper OP. ¿Tú cómo te llamas? Dragon Slayer. Ahí, ahí. ¡Leluya! No sé por qué sabía que le iba a fallar. En cuanto a la musiquita de Leluya. Vale, va a marcar OPEN. Tiene el de teletransporte. ¡Lul! ¡Hoy va! Nunca lo había pensado. En verdad es buena, ¿eh? Patrolear esta... ¡Wow! Ya lo juro que en el próximo Rumble que me eche lo hago así. Espero a que alguien me vaya a explotar y le teletransporte, seguro. ¿Qué le ha pegado? ¿Se ha metido por dentro en AFK? ¡Ay, Dios mío! ¡Fake! ¡Pinchos! Vale, tranquilo. Ahí va con los pinchos. Lo engancha. ¡Dios! ¡Dios! Dios, que le han tirado. ¡Dos puños y una bota! A ver. Uno. Dos. Tres. ¡Ah, no! ¡Tres guantes! ¡Tres guantes! Para pararlo y no le soltar al balón. ¿Cómo que Bakugot? ¿Bakugot? ¿Pero qué dice esto? ¿Será Midoriagot? ¿Bakugot? ¿Qué dices? ¿Quién haya pillado la referencia que lo ponga en los comentarios? ¿Serán idiotas, tío? ¿Serán idiotas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Matai. Ahora es ese momento en Potato League donde empieza a escocer ya. Esto ya empieza a doler. Esto ya empieza a dejar de hacer gracia. Y ya es como... ¡Wow! Me siento bien. Yo viendo a esta gente me siento pro. Mira, 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 mira. Seis toques para meterse un gol en propia. La regla número uno de Rocket League. ¡Wow! ¡Wow! Vale. ¿Qué hace? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el derrape! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! ¡Muy bien, Potato! Otro anuncio de cartelito. Muy bien. Esos son los que os pongo yo normalmente. Si alguna vez os ponen algún anuncio así, yo no soy. O sea, yo siempre pongo los cartelitos que me gustan más. Y de verdad, chicos, muchísimas gracias a todos por apoyar el canal. Quedan poquitos para los 100.000. Si eres nuevo, de verdad, te agradezco un montón que te suscribieras. Ayer has tenido un gameplay. El otro día había una noticia. El otro día había un directo. Hoy tienes Potato League. Próximamente habrá un tutorial. Tenéis todo en este canal. Todo lo que tiene que ver con Rocket. No solo gameplays. No solo cosas de inventario. Todo. Todo. No es el típico canal aburrido de un solo tema. Es de todo lo que hay en Rocket League. Así que... A tope, chicos. Tiene pinta... A ver. Tiene una pinta tremenda. Eso iba a decir yo. Que se van a marcar en propia. No es por nada en otro mundo. Pero tenía una pinta bastante grande. Que se iban a meter en propia. Vale. Van a entrar ese balón. Perfecto. ¡Ah! Vale. ¡Puf! ¡Puf! Es como... ¡Wa! Eso me ha pasado. Eso es como... Ahora mismo el meme este de los viejos que fueron a la guerra. Y escuchan una pistola y... La guerra del Vietnam. Aquello que me pasó a mí. Pues eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. Y os he visto eso y he dicho... ¡Wow! Eso lo he vivido yo. Eso me ha dolido. Eso me ha venido recuerdos de Vietnam. Recuerdos de aquella vez que me pasó. Vale. Tranquilo. Es fácil. Es un saltito ya. Pero uno, no los tres. Potato League. Potato League. Ya es que es internacional. Ya es. Juegas a Rocket League. Te la comes. Es... Oh my God. Potato League. Papas League. Si es que desde luego... ¿Ya acabó? ¿En serio? ¿Ya han pasado 10 minutos? Pues nada chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Por ver aquí esta reacción en español. Ya sabéis que ayer traje un gameplay de 50 toques con el balón en blanco en el nuevo modo. Una locura. El balón iba pa, 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 pa. Para todos lados. Y de verdad que agradecería un montón que suscribiros. Porque ya os digo que traigo todo lo que tiene que ver con Rocket League. Batalla de Freestylers. Gameplays. Directos. Noticias. Reacciones. Nuevas mecánicas. Tutoriales de mecánicas. Que próximamente voy a traer una. Así que chicos. No olvidéis apoyaros. Suscribiros. Sobre todo. Porque a veces estáis en este canal. Porque YouTube lo recomienda. Pero habrá algún día en que YouTube ya nos recomienda en este canal. Así que no olvidéis. Suscribiros. Así que nada chicos. Como siempre. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Un saludito. Un besote. Y adiós. Un saludo. 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 Un saludo.